Música Música Bueno, realmente no puedo decir que sea la palabra exacta vocación. Cuando tienes 18 años hay pocas certezas. Yo desde luego tenía una muy clara, que yo no podía estudiar nada que tuviera números, problemas o cuestiones relacionadas con las matemáticas. Entonces casi por eliminación parece que Derecho ofrecía unas perspectivas de salida más amplias que otras licenciaturas y por eso accedí como mucha otra gente. Mi paso a pleno de universidad no sé a otras personas, pero a mí particularmente no ha tenido un impacto como en otros compañeros, en el sentido de que hay una serie de factores que yo creo que lo han influenciado en ello. En primer lugar, la época en que yo cursé estudios universitarios a finales de los 80 y principios de los 90 no era la universidad ni de la transición ni de la última época del régimen anterior. Luego no estaba tan significada la asistencia a la facultad como en aquellos tiempos de un punto de vista político, de un punto de vista personal. A la facultad se iba entonces casi exclusivamente a estudiar. Ahora bien, lo que sí es cierto es que como ocurre casi siempre en los cursos, en las asignaturas que uno estudia en la facultad, fue posteriormente cuando se va incrementando el interés y el conocimiento y mucho más después en el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando salgo de la facultad, supero a la oposición y ya soy destinado al primer juzgado, me paso varios años en juzgados mixtos, penales y civiles y no puedo ni imaginarme que posteriormente, cuando accedo al Tribunal Supremo, voy a ir a una sala de la facultad administrativa y es cuando descubro el interés que tengo por este orden jurisdiccional. Por lo tanto, creo que es más una labor de aprendizaje, más que desde un principio. El Gabinete Técnico, desde el punto de vista del ámbito jurídico, es de los grandes desconocidos en nuestro país, entre otras razones porque solo lo hay en el Tribunal Supremo. El Gabinete Técnico es un órgano que lo que hace es asistir a ese órgano jurisdiccional e insisto, solo lo hay en el Tribunal Supremo. Está compuesto por una serie de letrados y magistrados, adscritos cada uno a las salas de justicia, que lo que se hace fundamentalmente es apoyar la función jurisdiccional por parte de magistrados y por parte de las salas. En concreto, en el en la sala tercera, en la sala del acontecimiento administrativo que es donde yo trabajo, allí lo que fundamentalmente con una reforma legislativa que ha habido muy recientemente, el recurso de casación exige al personal del gabinete, en este caso a los letrados, que cribemos todas las demandas, todos los recursos que se nos presentan para que solo accedan a la fase de enjuiciamiento a aquellas que tengan lo que se dice ahora un interés, que es accionar objetivos, o sea, sean relevantes. Para acceder al Gabinete Técnico, al cargo de letrado, es un concurso de méritos, un concurso de posesión de méritos, es decir, se publican las plazas cuando caigan vacantes en el Boletín Oficial del Estado y se presentan aportando el currículum vitae y los méritos que cada uno aporta. Luego hay una serie de entrevistas personales y es elegido por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, informando favorable o desfavorablemente por parte de la sala correspondiente.